Lo importante no es llegar primero. Alguien dijo que el que pega primero pega dos veces. Pero desde un punto de vista bíblico, no todo el tiempo llegar primero significa tener la razón o ganar el pleito. En el libro de Proverbios 18, verso 17, dice Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Resulta que el que llegó de segundo o el que llegó de último es el que traía la verdad.